La Crianza de los Hijos ¿Qué ocurrió con nuestras madres? Probablemente no tanto, no lo sé Por lo que cuentan parecería que no Parecería que no, ¿no? Pero de repente La culpa en verdad, bueno, ahorita estás muy asociada a que tenemos las mujeres En el mundo laboral Exactamente, en el mundo personal también No somos como más dedicadas a nosotras mismas Y yo creo que eso genera como un choque entre lo que se supone que uno debería de hacer Que es entregarle tu vida a tu hijo, ¿no? Versus mi propia vida y mis propias necesidades, ¿no? Entonces somos mujeres que somos más luchadoras, que tenemos más visión hacia el futuro ¿No? En ese sentido Pero también, si estás bien conectada con tu hijo Sí, pues te da pena, te da culpa No estar más ahí, sientes que no vas a hacerlo Además, también estamos en una generación O en una era en la cual Hay demasiada información sobre supuestamente Que es lo que es supuestamente bueno para los hijos Estás pensando en todos los libros de autoayuda Entonces de pronto no cumples No cumples estas pautas o esa manera de ser para la mamá perfecta Y entonces dicen que tengo que hacer eso, pero yo no lo hago Y para que tu hijo sea feliz tienes que hacer determinadas cosas Pero yo tengo también una vida privada y personal Entonces, no sé, digamos, ahí puede haber mucha lucha y mucha culpa Las culpas van cambiando, pero uno asume que ahora la mujer siente más culpa Porque antes la mujer no hacía otra cosa que estar en la casa, ¿no? Pero en la antigüedad también se generaban seguramente otras culpas Seguramente Respecto a la maternidad No hay que preguntarle a otra persona, a otra generación efectivamente debe haber sido Podríamos decir que más que lo que uno haga es más importante cómo uno se sienta Y la sensación que le transmite al bebé O sea, más que ya, lo que hablamos por ejemplo de la lactancia Si no puedes, no te sientas culpable y te des de golpes Si no, dale tu biberón, pero con toda la tranquilidad y con todo el amor Sobre todo la posibilidad de darte cuenta que estás haciendo algo que realmente quieres hacer Por un lado Y que además es un tema tuyo y de tu bebé Y en todo caso de tu proyecto de familia personal Porque la culpa también está teñida de la presión que el entorno pone ¿No es cierto? O sea, efectivamente lo que Lucía dice Uno está luchando contra todos estos mandatos y necesidades que antes no existían de esa magnitud Y está demostrado que los hijos Es decir, no le achacan la culpa a la madre si la madre tuvo que trabajar Y tuvo que ser profesional Eso depende Eso depende Porque hay algunas mamás que tienen la gran cualidad de desarrollar Esta cosa que los chicos perciben rápidamente y que comienzan a manipular La culpa de algunas mamás genera que los niños pues hagan una tragedia Cada vez que la mamá sale de la casa y eso sea una especie de novel hindú Cada momento No, que mamá que no te vayas O sea, mamá no me abandones Y ese tipo de cuestiones Donde el niño refuerza de alguna manera el sentimiento que esta mamá trae Y esto es lo que hay que enfrentar Esa mujer tiene todo el derecho de desarrollarse personalmente Y probablemente su hijo no va a quedar mal atendido O sea, alguien lo va a cuidar y todo va a ir bien y todo está bajo control Pero nada, como ella se siente mal No responde con naturalidad y seguridad Ante los requerimientos de un niño Que seguramente quiere quedarse con su mamá Y no lo entiende Claro, creo que lo que te refieres es que los niños perciben Esa vulnerabilidad de la mamá Y es ahí cuando empiezan a manipular Entonces, claro, efectivamente Y se vuelve un círculo vicioso porque eso aumenta la culpa Y es cuando paramos Ahora, cuando uno tiene segundo hijo Creo que esa culpa baja un poquito Te lo digo por si acaso En algún momento uno deja de tener un poquito de culpa Porque además ya se acompañan Y porque te das cuenta que efectivamente no pasa nada Si te vas un rato Digamos, con el primero todo es muy intenso Y además lo que refuerza esto Normalmente nuestros hijos mayores son más angustiados que los segundos Así es Los segundos tienen incluso una mejor Esto que se llama inteligencia emocional Capacidad de llegar, manipulación Es más fácil de quererlo El primero es más angustiado, más tenso Porque el padre es todo más tenso Absolutamente Son nuestros conejitos de India para siempre Y vamos a ser primerizos toda la vida La conexión entre la madre y los hijos en el Tahuantinsuyo Era distinta porque los europeos En el siglo XVI traen la costumbre dietética, digamos De tomar leche Es decir, el hombre occidental Primero lacta Y después de lactar Sigue tomando leche O sus derivados Quesos, que se yo A lo largo de su vida En el Tahuantinsuyo No hay eso Es decir, uno terminaba de tomar leche En el momento del destete ¿No? Por lo tanto, los niños podían lactar hasta los 6, 7, incluso más Entonces, ahí por una cuestión de naturaleza Había una relación distinta, especial Entre la madre y los hijos En Occidente tú puedes destetar a un niño relativamente temprano Porque le das el sustituto que es la leche vacuna Claro, y otra persona puede hacerse cargo de ese sustituto Ya, digamos, en cambio de la lactancia Digamos, nadie te puede reemplazar, se supone ¿No? En un principio Ahora, nosotros vemos todavía en ciertos lugares del Perú En que la lactancia se prolonga ¿No? Bastante tiempo Lo cual ya para una mujer occidentalizada, urbana Ya es una cuestión, pues, incluso inaceptable ¿No? Pero también eso tiene ciertos principios prácticos Muchas mujeres saben que cuando dejan de lactar su bebé se va a desnutrir con toda probabilidad Porque los nutrientes que pueden venir desde otras fuentes calóricas No van a tener la calidad de su propia leche El entorno social, el entorno económico en el que se encuentran No les va a permitir alimentar adecuadamente a sus niños Y esto hace que también sea un motivo adicional Además del cultural, obviamente, para prolongar la lactancia Ahora, quiero ser un poco abogado del diablo Porque yo conozco gente que no le dieron de lactar Y eso no quiere decir que no sean sanos Que no tengan un estómago fuerte Que coman, comen todo lo que quieran Es decir, ellos dicen, ¿no? A mí nunca me dieron de lactar y tengo una vida saludable, ¿no? Es que sí Y es el mismo argumento que dicen Pero a mí me pegaron Pero, y míran lo bien que estoy Y a mí me fastidia un poco ese tipo de argumentos Porque en verdad, sí, pero las investigaciones recientes Hablan de que esto es lo mejor igual, ¿no? O sea, que esto te puede beneficiar aún más Si bien a nivel de nutrientes Porque ya se ha demostrado que te pasan todos los anticuerpos Que tú tienes en tu historia, ¿no? Si no te los pasaron, bueno, también Los vas creando a lo largo de la vida A mí tampoco me dieron de lactar Y probablemente me enfermé un montón de niña Y me fui formando mi propio sistema inmunológico Pero también está Y eso me lo digo por experiencia personal Y también Que es que, sí, pero la lactancia Tu hijo va a nacer igual de sano Si tú no le das de lactar Pero yo creo que también a la mamá Le da un beneficio particular El darle de lactar Le da una sensación de No solamente al niño Ya es un tema también de Como de fortaleza de haberlo logrado Pero también de sentir que conoces tanto a tu hijo Claro, ya es un ingrediente más de tipo emocional Fundamentalmente No tanto de nutrientes Así es Si no es el Ahora, la alimentación en realidad A lo largo de toda la vida Tiene ese aspecto naturalmente De físico y de necesarios Los insumos necesarios Como para físicamente uno fortalecerse Y mantenerse sano Pero también, siempre la alimentación Tiene un elemento emocional adicional Que comes, con quien comes Como comes Son elementos emocionales Ahora, sacando la vuelta al argumento Yo también podría decir Que el hecho que un niño no lácte Le permite, por ejemplo, al padre Participar en la alimentación del hijo Totalmente de acuerdo Y ahí, estoy totalmente de acuerdo Me parece una maravilla En verdad La inclusión en la actualidad del padre Me parece fundamental No solamente porque ayuda a la mamá Le ayuda a descansar en la noche Que le da un biberón, por ejemplo Sino que yo creo que el padre Tiene un montón de emociones Ligadas a sus propios hijos Se materniza Claro, que han estado como bien relegados Las neurociencias están demostrando Que además hay una hormona Que se creía solo de las mujeres La oxitocina Que resulta que también aparece en los hombres Cuando nace su bebé Y está como postergado Y como olvidado Como que no siente En cambio, en la antigüedad El hombre recién se sentía padre Cuando el niño ya estaba logrado Es decir, no participaba para nada De la crianza Por supuesto Porque ya hemos hablado De la vulnerabilidad de la salud O sea, el padre recién Se hacía cargo, entre comillas Del hijo cuando ya estaba Relativamente logrado Y particularmente si era hombre Y particularmente si era hombre Es que tenemos, digamos, clarísimo La importancia de la relación Entre el bebé y la mamá Pero a partir de qué momento El papá también se vuelve Indispensable para el bebé O para el niño Ok, eso es interesantísimo Porque el papá empieza a jugar bonito Cuando el bebé tiene aproximadamente Más o menos Un poco más de dos años Alrededor de los tres años Y empieza a jugar un papel ahí Importantísimo Cuando el bebé empieza a mirar el mundo De una manera más autónoma Y por su propia cuenta Entonces aparece este personaje Interesantísimo Que además le quita exclusividad De la relación entre mamá y bebé Y ahí que empieza todo un lío Muy interesante Este, pero Esto requiere la presencia De este personaje De forma activa Que no necesariamente Y especialmente Los cambios que se están dando A la familia Están apareciendo Como debiera aparecer No es el personaje Que debiera ser Digamos desde la concepción tradicional Lo cual no es malo Me refiero a que eso está cambiando Y hay que mirarlo con cuidado Porque en realidad Estamos hablando Del ingreso Del niño Como ser humano Ya en todo el sentido De la palabra A un contexto más amplio Más social Y ahí todos los elementos Históricos Y sociales Actuales Son los que empiezan A empezar a influir Una mamá que está O que está en casa Todo el tiempo O una mamá que está trabajando Y que está desarrollándose Personalmente También Son alternativas importantes Hay o no Hay un papá ¿Quién es realmente La pareja de la mamá? ¿Qué importancia? Aún habiendo un papá ¿Tiene este papá Para la mamá? O sea La relación de pareja Cómo se está dando En forma paralela Cómo se ha dado Porque además Dicho ese paso No se dijo Pero La presencia de un bebé Puede impactar Profunda y fatalmente A la relación de pareja No por nada dicen Que Uno de los mejores Anticonceptivos Son un bebé en casa Totalmente Totalmente de acuerdo Y con eso Nos vamos a un corte Y hablaremos más De ese tema En el siguiente bloque En el siguiente bloque